Sacar el NIE, como está en una sola sede, que es la sede de extranjería, siempre está llena de gente, te atienden muy mal. Entonces es como, bueno, es mucho más difícil y mucho más desesperante. El alquiler está súper complicado. Ya te digo, por lo mismo que te comentaba antes, Barcelona está muy saturada. Los precios se fueron por las nubes, ya te piden como 6 a 8 meses por adelantado. O sea, tenés que venir con un colchón de ahorros bastante importante. Si tenés más categoría o un cargo superior, te pueden llegar a pagar 1.400, 1.500, 1.700. Entonces 1.700 ya, con 1.700 vivís, podés vivir bien. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, un nuevo video en el canal. Hoy estamos con Denise, que es una argentina viviendo en Barcelona. Hace ya 8 años que vive en España, en Barcelona precisamente. Y nos va a contar cómo es vivir en esa ciudad que es tan idealizada por muchos. Vamos a darle la bienvenida. Hola a Denny, bienvenida al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muchas gracias por este ratito. Gracias por contarnos tu experiencia, tu estilo, tu forma de vida en España. ¿Querés empezar contándonos un poquito de cuándo emigraste y por qué elegiste España y principalmente Barcelona? Sí, mirá, yo hace ya 8 años y medio más o menos que vivo acá en Barcelona. En realidad, cuando yo terminé la carrera de turismo, bueno, tenía en mente irme de Argentina. Lo que pasa es que al principio estaba mirando las working holidays de Estados Unidos, de irme 3 meses y mirar un poco cómo era eso. Pero al final pasó algo que fue que en el trabajo me echaron. Yo trabajaba en una agencia de viajes y era toda la movida esta del 35% que había en Argentina. Bueno, una patada al turismo que fue tremendo. Y entonces dije, bueno, no, no quiero quedarme más a vivir acá. Fue como un ultimátum. Y empecé a averiguar y me contacté con una vecina que ella hace como 20 años más o menos que vive acá. Entonces su madre, que es vecina de mi casa, me dijo, ¿por qué no llamás a Carla? Que ella te puede dar información, a ver qué onda, no sé qué. Entonces, nada, me dio el mail, el teléfono, empezamos a hablar. Y claro, me empezó a contar cómo era. Y ella también se dedica un poco al turismo, no tanto como yo, pero sí que trabaja en turismo. Y me dijo, en esa época, o sea, hace 8 años, me dijo, no, no, olvídate, vení, te vas a conseguir trabajo. Me dice, porque hablas idiomas, que trabajas en turismo. España es un país que vive del turismo. Y ella vive en Castel de Fels, que es a más o menos 40 minutos de Barcelona. Bien. Entonces me dijo, veníte, te quedás en casa, yo te hospedo, te ayudo con los papeles y con todo, y vas viendo. Entonces dije, bueno, voy a ver qué onda. Entonces empecé a pensarlo, no sé qué. Dije, bueno, ok, decidido. Y bueno, me quedé en la casa de ella, estuve parando un mes, más o menos, un mes y pico. Y claro, en ese momento, es lo que siempre cuento, es un poco fácil porque decís, te empadronás en un pueblo, que no es lo mismo que empadronarte en Barcelona. Claro, claro. Entonces, mi trámite en ese momento fue, me voy a empadronar, que es muy fácil porque era, Carla me hizo una carta como que yo estaba viviendo con ella, me dio su contrato de alquiler, y con eso vas a la policía, y, perdón, a la policía, no al ayuntamiento, pedís cita, y te empadronan. Entonces certifican que vos sos un extranjero que estás residiendo en Barcelona. Bien. Y después, para sacar el NIE, que es la tarjeta que te habilita como extranjero, comunitario, a trabajar en Europa, en España, tenías que ir a la policía, y ahí tenías que ir con una intención de contrato de trabajo, o con un contrato de trabajo. Bien. O sea que la intención como una promesa de contrato también sirve. Claro, exacto. En ese momento era como más fácil, porque no te pedían tantas cosas. Ahora sí que después de averiguar con gente que se vino para acá, siendo comunitario, te piden una serie de requisitos, que es que tenés que tener cierta cantidad de dinero en el banco, como unos 5 y pico de euros, para demostrar que podés vivir acá hasta que consigas trabajo. Bien. Un seguro de salud, que tiene que ser de 60 euros al mes, que es el que te cubre todo. Bien. Y luego te piden, bueno, esto de la intención de contrato de trabajo. Entonces acá empezaba una rueda que no tenía mucho sentido, que era, bueno, vale, tengo dinero, quiero ponerlo en el banco, ¿cómo hago? Me voy a abrir una cuenta. Claro, para abrirte la cuenta te pedían el NIE, y decís, pero no tengo el NIE todavía. Claro. No, pero lo necesitas. Te tomo el pasaporte de momento, pero cuando tengas el NIE tenés que venir y actualizarlo. Entonces era como, vale, me tengo que abrir una cuenta y necesito el NIE, pero después ibas al NIE y a veces también te pedían la cuenta bancaria para que demuestres el dinero, y es como, no tiene mucho sentido. Claro. Pero bueno. ¿Y cómo te resuelves eso? ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer? ¿Sacar el NIE, después abrir la cuenta bancaria? Claro. Ahora hay un banco, que es el Santander, que esto lo sé hace poco, que me enteré, que el Santander sí que te toma el pasaporte, entonces tienes que presentar el pasaporte y un certificado de que no sos residente todavía, o de que sos residente extranjero. Claro. Entonces con eso te abren la cuenta bancaria en el momento, porque ahora va todo online. O sea, salí de empadronarme, fui a la policía y me dieron el NIE en el momento. Que esto ya no sucede. O sea, es como... Las cosas van cambiando. Claro, van cambiando y además pensá que es un pueblo muy pequeño, entonces ahora sí que hay muchos argentinos ahí también, pero es diferente a Barcelona. Barcelona es una ciudad que está muy saturada, hay mucha gente de afuera. Entonces, los plazos no son los mismos, pedir cita es un dolor de cabeza, sacar el NIE, como están en una sola sede, que es la sede de extranjería, siempre está llena de gente, te atienden muy mal, entonces es como, bueno, es mucho más difícil y mucho más desesperante. Sí, sí, eso es lo que dice todo el mundo, cómo hago para sacar cita para el NIE, cómo hago para conseguir turno, que no hay, que llaman o tratan de solicitarlos de la web y no hay turnos. ¿Qué consejo para él les das con respecto a esto? ¿Se puede ir sacando turno desde Argentina? ¿Se puede hacer el trámite del NIE, por ejemplo, en otra ciudad, aunque no vivas ahí, por ahí irte a un pueblito más chiquito a sacarlos de ahí? Sí, se puede hacer, lo que pasa es que necesitas el empadronamiento. Entonces el empadronamiento... En Barcelona sí que es muy fácil porque vas y pedís cita, normalmente el ayuntamiento del Gótico es el que va más rápido, siempre hay citas, incluso si llamás por teléfono te lo pueden dar con una semana de anticipación, y es muy fácil porque vas, presentás el pasaporte, el contrato de alquiler de la persona donde te vas a empadronar, o si conseguís un departamento vas con ese contrato de alquiler, y llenas un... O sea, la persona que te va a empadronar tiene que llenar un formulario con tus datos y con tu pasaporte. Te podés empadronar con pasaporte argentino o con pasaporte comunitario. Y una vez que estás empadronado ya está, no pasa nada. El tema es que es eso, tiene que ser en el mismo lugar en el que vayas a sacar el NIE. Por ejemplo, Castel de Fel sigue siendo mucho más fácil todavía, porque es un pueblito. Entonces es más rápido que te empadronen ahí. Pero el trámite del empadronamiento en sí es muy fácil, lo que es más difícil es conseguir el NIE, porque el NIE sí que no se consigue cita, entonces la opción que hay es paciencia, meterte a la noche, normalmente a las 12 de la noche es cuando van renovando los turnos, entonces estar pendiente de la página, meterte, fijarte, y si no la otra opción es pagarle a un gestor. Y eso se lo pueden tramitar más rápido. No sé si más rápido, pero sí que están más pendientes, porque a veces uno no tiene tiempo, entre que estás buscando trabajo, estás buscando piso y tal, no tenés mucho tiempo. Entonces, sí, te podés romper la cabeza, pero igual hay gente que lo consigue más rápido. Entonces la otra opción es esa, es pagar a alguien para que lo haga. Bien, excelente. Deni, ahora que estás hablando con esto del tema de empadronarte, empadronarte y tener que buscar un alquiler. Mucha gente a la hora de emigrar, algo que les preocupa muchísimo es el tema del alquiler, porque no es tan fácil conseguir, porque hay muchas estafas a través de las webs, quieren llegar obviamente ya con un lugar, porque quieren empezar con los trámites de empadronarse y solicitar el NIE. ¿Qué te piden para alquilar? ¿Y qué recomendación por ahí les darías para la hora de la búsqueda de alojamiento? Bueno, el alquiler está súper complicado. Ya te digo, por lo mismo que te comentaba antes, Barcelona está muy saturada, los precios se fueron por las nubes, hay una ley que salió hace poco que sí que está controlando el precio de los alquileres para que no suban, pero sigue siendo bastante complicado. O sea, pensá que yo cuando vine, que después de vivir en Casteldefels, me mudé a una habitación, en ese momento era una habitación que compartía con esta chica que estaba haciendo el máster, y en ese momento eran 280 euros al mes. O sea, no existe, ahora no hay habitaciones por ese precio, y si hay, son nada, mínimas. Entonces, primero, hay un grupo muy grande de argentinos en Barcelona, en Facebook, que siempre van subiendo habitaciones, gente que se va, que se mueve a otro lado, lo que sea, y siempre están ahí pendientes de los alquileres. La otra opción, mirar las páginas oficiales, o sea, Idealista, Habitaclea, son todas estas páginas, Fotocasa, donde vas subiendo, pero también es llamar por teléfono e ir. Y muchas veces hay pisos que vuelan, o sea, dependiendo de lo que estés buscando, si es habitación o piso, vuelan. Claro. Es que ir puesto a decir, bueno, me lo quiero quedar y hacerlo ya, porque realmente les ha pasado a amigos que se mudaron hace poco y era cosa de llamar por teléfono, ir a verlo y volver a llamar a la hora y decirle, no, no, me muero, me muero. Está bien. Entonces, ¿qué te piden para alquilar? Para alquilar te piden las nóminas de trabajo, o sea, el sueldo, el recibo de sueldo. te piden que tengas una antigüedad. No estoy segura bien exactamente de cuánto es, pero sí que tenés que tener mínimo seis meses trabajando. Entonces, te piden las nóminas, la antigüedad en el trabajo y un contrato indefinido, que eso es como que les da la seguridad. Es muy difícil, porque los contratos ahora depende de cómo te inscriban en la empresa, en la que consigas el periodo de prueba. Puede ser de un mes, puede ser de tres, puede ser de seis. Entonces, es muy difícil. Y luego, si no te renuevan, bueno, pasa eso. Pero sí que te piden. Otra vez, exacto. Es antigüedad, contrato indefinido, nóminas, y luego, a veces te piden la mensualidad, que es el primer mes de entrada, un mes de fianza, que eso va a un instituto, que se llama el INCASOL, que es donde dejan la fianza por cualquier desperfecto, o lo que sea. Entonces, es como, bueno, la fianza que se agarran de eso, del depósito. Y luego, lo normal sería que te pidan otro mes más, que es el 10% de la mensualidad de un año del piso. Eso sería lo normal que te piden, que es razonable. Luego, hay agencias inmobiliarias que te piden dos meses de depósito, más la mensualidad de encurso, más los honorarios, y ahí ya es un abuso. Entonces, es ir mirando las agencias, comparar, y ver lo que te pidan, en este caso, si querés vivir solo. Las habitaciones quizás es más fácil, porque siempre por el boca en boca, o por los grupos, vas consiguiendo a alguien que libera una habitación, pero el hecho de mudarte solo, sí que te piden eso. Y si enganchás a algún particular que alquile su piso, lo que te piden en este caso, es que les pagues como 6 meses o 7 meses por adelantado. Claro. Eso te iba a preguntar. Por ahí, ¿cómo hace una familia o una pareja que esté migrando desde Argentina, y por ahí tienen ciudadanía, y van a buscar trabajo? O sea, no tienen, no llegan ya con un contrato laboral. Entonces, ¿cómo hacen? Porque no van a tener una nómina desde que llegaron, pero sí necesitan un piso. Pueden en este caso pagar unos cuantos meses por adelantado, y no presentan nómina. Exactamente. Se puede hacer, pero es una locura. Te piden como 6 a 8 meses por adelantado. O sea, tenés que venir con un colzón de ahorros bastante importante. Otra cosa que escuché, así que por ahí decime vos, que por ahí vos sabés más de esto, hay unos departamentos que son por ahí departamentos temporales, lo llaman, que son hasta máximo un año u 11 meses, donde es lo mismo, tenés que pagar por ahí unos cuantos meses por anticipado, te podés registrar, te podés empadronar, pero no te piden nómina. Eso existe, así temporales. Sí. De hecho, en mi trabajo, yo trabajo en apartamentos de lujo de larga estancia, y tuvimos gente al principio que sí que se quería empadronar, y se podía, luego dejamos de hacerlo, porque cambió la ley, no sé si es la ley, en lo que refiere a los apartamentos turísticos de lujo, perdón, a los apartamentos de lujo no son turísticos, son temporales, pero eso depende también un poco de la empresa, de que la empresa decida si empadronas a la gente o no. Y Deni, más o menos cuánto puede llegar a salir un departamento, vamos a hablar desde una habitación, hasta un departamento para una pareja o una familia en Barcelona. Bueno, dependiendo mucho de la zona, los alquileres van desde los 650 más o menos, si tenés suerte de conseguir ese precio, que es muy raro, pero se consigue, hasta los 1200, 1300, 1400. Más o menos, arrancamos 650, te estoy hablando de un monoambiente, o de un piso de una habitación. Bien, es caro, aumentar un... Sí, sí. Es muy caro. Claro. Sí. Y es caro, más considerando el salario, que bueno, ahora nos vas a contar vos un poquito, pero el salario aproximado mínimo de España, está en los 1000 euros, entonces, estamos hablando de que con un salario, pagás el alojamiento. Venía a volar si encima tenés que pagar varios meses por anticipado, si tenés que pagar depósito, tenés que ir preparado con ahorros, con salvencia económica, o como para desembolsar de una. Totalmente. Otra cosa que también te piden para el hecho de alquilar el piso, es que tu nómina no represente, al menos el 40%, o sea, el precio del alquiler representa el 40% de tu nómina. Y es un montón, o sea, estamos hablando de que lo mismo, si cobras un sueldo de 1400 euros, se te están yendo 750 euros en alquiler, sin contar gastos, porque los gastos de luz, de agua, de internet van aparte. Entonces, es un montón de dinero. Sí, es un montón, es un montón. Y Denny, ahora hablando de un poco el tema de los salarios, se estaba hablando de que iba a subir un poquito el salario mínimo en España, pero ¿cuánto es el mínimo y cuánto es lo que más o menos puede llegar a ganar una persona? ¿Todo el mundo gana al mínimo o aproximadamente se paga un poquito más? Entiendo también que España es, Barcelona es una ciudad un poco más cara que otras ciudades, entonces supongo que por ahí tiene un salario un poquito más alto también que otras ciudades. ¿Qué nos podés contar de eso? Mirá, el salario mínimo ahora está en 1200 más o menos, dependiendo mucho de la categoría y del área en el que te desempeñes. Hostelería es un sector que en general está muy mal pago, porque está saturado todo. Entonces, dependiendo de si trabajas de cocinero, de recepcionista, lo que sea, el sueldo mínimo, sí, va entre los 1000, como decías antes, y los 1200 euros. Luego, si tenés más categoría o un cargo superior, te pueden llegar a pagar 1400, 1500, 1700, entonces 1700 ya, con 1700 vivís, podés vivir bien. O sea, cubrís gastos y te da, no tanto para ahorrar, pero sí que depende de cómo te organices, sí que te da. Bien. Y luego está el tema de las pagas extras, que normalmente te las prorratean y te las incluyen en la nómina, de acuerdo si son 12 pagas o 14 pagas. En mi caso yo tengo 12 pagas, y lo que sería el aguinaldo, como es en Argentina, lo tengo incluido en la nómina, a mí no me lo pagan ni en diciembre ni en junio. Claro. Te lo incluyen ya mes a mes. Te lo incluyen mes a mes. Y luego también está el tema del IRPF, que es la retención, el impuesto que te retienen, que eso también al principio es muy bajo, y luego cuando haces la declaración de Hacienda, te matan, porque te retienen muy poco. Entonces siempre hay que pedir que te retengan lo más posible para evitar esto, justamente, que después cuando hagas la declaración de la renta, si te corresponde, sea el Estado el que te tenga que pagar y no seas vos la que le tenga que devolver. Claro, claro, claro. Y ahora, entonces, una familia aproximadamente, como para poder vivir en España, una familia tipo mínimo, tendrían que tener aproximadamente dos salarios de arriba de los 1.500. Totalmente, sí, para estar tranquilos y cubrir gastos y vivir, sí, 4.500 euros al mes sería como lo ideal. Bien, bien, perfecto. Ahora, ¿es fácil conseguir un salario así, un trabajo que pague eso, o son los menos? Mirá, yo creo que es como todo, o sea, cuando vas empezando, yo cuando empecé a trabajar, cobraba 600 euros. Claro. Yo recuerdo que mi jefa me dijo en su momento, cuando me hizo la entrevista, estás segura que te va a alcanzar, o sea, era, mínimo, porque aparte yo trabajaba solamente los fines de semana y los festivos, entonces, si bien era un sueldo bastante alto para solamente trabajar tres días a la semana, no dejaba de ser un sueldo muy bajo, o sea, incluso por debajo del mínimo. Sí, sí, Entonces, luego vas escalando, y bueno, me pasaron a jornada completa, entonces a jornada completa ya empezás a cobrar un poco más, con los extras sacás mucho, los camareros, por ejemplo, pueden tener un sueldo base, pero con las propinas, sacan a veces incluso mucho más que el sueldo base. Bien, bueno, eso es un buen dato. Sí, es dependiendo mucho del área, luego están las actividades más profesionales, como, no sé, diseñadores gráficos, o diseñadores UX, todo lo que es nuevas tecnologías, eso se paga muy bien, tengo amigos que trabajan en UX, en UI, en programación, y esos son sueldos que sí que siempre son altos. Claro. Siempre hay mucha demanda, o sea, hay mucha rotación, pero también hay mucha demanda. Entonces, es más fácil, si venís con un título de programación, o de ingeniero, es un poco más fácil. No todos los ingenieros, porque también hay ingenieros, por ejemplo, los ingenieros medioambientales, perdón, son los que a veces como hay grados acá que son terciarios, digamos, no te pagan tanto, porque es algo que puede hacer alguien con un título de terciario, entonces dice, bueno, sos ingeniero, pero me da igual, porque eso lo puede hacer otra persona que tiene un título intermedio, y no te voy a pagar con un ingeniero. Buen punto, buen punto, porque además hay muchos ingenieros queriendo emigrar, también buscando mejores posibilidades. En Argentina son bien pagos, o en Latinoamérica son bien pagos, pero obviamente ni se compara con un sueldo en euros. Bueno, está bueno como para que lo consideren, ok, qué tipo de ingeniero, qué área o qué rama en la ingeniería, porque después en definitiva por ahí emigrás, que está bien, no es solo el sueldo, también es la calidad de vida, es la seguridad, son un montón de cosas más, pero por ahí si estás buscando un sueldo, bueno, considerá que por ahí, si es considerado un terciario y demás, no vas a estar logrando ese sueldo que por ahí esperas como ingeniero. Y Deni, ¿qué nos podés contar? Algo que me preguntan muchísimo las familias, cuando, bueno, las familias, gente mayor también que quiere emigrar a España, es el tema de la salud, del sistema sanitario, vos hoy mencionaste que incluso cuando vos emigras con ciudadanía europea, algo que te piden también es que tengas un seguro médico. ¿Qué nos podés decir? La salud es pública, es privada, necesitas un coseguro, yo he escuchado mucho hablar, por ejemplo, del seguro de Sanitas o de la Caixa, ¿cómo funciona la salud en España? Sí, mira, te cuento, la salud es pública, y el sistema de salud está muy bien, está muy bien montado, lo que pasa que, bueno, ni bien te empadronás, y luego, sí, una vez que estés empadronado, podés solicitar la tarjeta del CAP, que se llama, el centro de atención primaria, que te asignan uno de acuerdo a donde vivas, entonces, por ejemplo, yo vivo en Sagrada Familia, y a mí me corresponde el CAP de Sagrada Familia, que está a tres cuadras de mi casa, y con eso te podés atender, bueno, en cualquier hospital, evidentemente de emergencias, y luego te asignan un médico de cabecera, y una enfermera, entonces, normalmente, cuando tenés que hacerte análisis, o lo que sea, de control, yo voy, suelo ir una vez al año, te dan el médico de cabecera, entonces, el médico de cabecera, es el que decide si te deriva algún especialista. Bien. El dermatólogo, el dermatólogo, lo que sea, pero siempre todo pasa por el médico de cabecera, ¿por qué? Para no saturar el sistema de salud, entonces, es como, bueno, vale, esto te lo puedo resolver yo, o esto necesita de otro profesional, entonces, en ese caso, sí que te derivan. Yo estoy muy contenta con el sistema de salud, la verdad, no me puedo quejar, luego, también tenés la opción de optar por la tarjeta sanitaria europea, que si salís de viaje, o lo que sea, es para que te atiendan también en el extranjero, de manera gratuita, en este caso, tenés que ser comunitario. No sé, no estoy segura, no quiero decir algo que no estoy enterada, pero no sé si con pasaporte argentino, esto funciona en el resto de Europa. El tema del seguro aparte, del seguro privado, yo en mi caso lo tengo, porque en la parte de ginecología, sí que no estuve contenta con cómo me atendieron, porque no es como en Argentina, que te asignan a una ginecóloga, que vos vas a tu ginecóloga. Acá están las que se llaman las matronas, que son las que se llaman del parto y tal, pero muchas veces no te atiende directamente la ginecóloga, entonces como no me gustó cómo me atendieron, yo me contraté un seguro de salud privado, en el que solamente pago los especialistas, no pago ni la internación, ni toda la atención hospitalaria. Entonces eso lo tengo cubierto con la seguridad social, con el sistema de salud público, y luego los especialistas me los pago aparte con un seguro de salud, que en su momento sí que averigüé, Sanitas, Adeslas, que es el de la CAI, ya son como los más conocidos, y luego está Asistencia, que es el seguro de salud de los jugadores del Barça, y luego está DKV, que es la que tengo yo, que son alemanes, y la verdad estoy súper contenta, porque en general todos te cubren lo mismo y atienden en los mismos hospitales privados, lo que pasa que va variando la cuota de lo que te pidas, en mi caso yo no quería pagar la cuota completa, porque no necesitaba la atención hospitalaria, entonces me pago solamente los especialistas, y es un poco menos. Pero siempre hay ofertas, ofertas por familia, bueno, hay un montón de ofertas, y los precios al final siempre terminan siendo un poco los mismos, van desde los 30 euros a los 60 euros al mes. Perfecto. O sea que básicamente todo lo podrías resolver con la asistencia pública, pero además si querés podés pagar un seguro extra, y ese seguro incluso tenés como distintas categorías, o distintos planes que podés pagar de acuerdo a lo que quieras que te incluyan. Sí, 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 exactamente. Bueno, la seguridad social ya te digo, funciona muy bien, el tema de los plazos obviamente son mucho mayores que si tuvieras un seguro privado, aunque en el seguro privado también a veces tardan, dependiendo del especialista, si está muy solicitado o lo que sea, también tarda, como todo, o sea, esto es así, no hay otra. Bien, bien, buenísimo, buenísimo, Dani. Y ahora voy a pasar a un tema bastante controversial, por así decirlo, que es algo de, es la razón principal por la que hoy los latinoamericanos quieren emigrar, y esto es a nivel general, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, Colombia, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo se vive la seguridad en Barcelona específicamente? Tengo también entendido que si bien obviamente la seguridad no es, pero bueno, esto ya nos lo vas a contar vos, si bien no es lo mismo que, como se habla de la inseguridad de Latinoamérica, Barcelona está categorizada o catalogada como una de las más inseguras, por así decirlo, dentro de España. ¿Cómo lo viste vos? Mirá, sí que es verdad que, es polémico el tema, primero, pero primero, mirá, desde que vivo acá, sí que es un cambio, ya es un gran cambio el hecho de, de vivir en Argentina, y vivir en Europa, en Barcelona, o sea, al principio venís con el tema de que estás pendiente del ruido de las motos, de estar mirando para todos lados, si viene alguien, si te sigue, si no, acá todo el mundo usa moto, entonces ya al final te terminás acostumbrando, porque es el transporte que más funciona, y sí que es verdad que el deterioro de la ciudad a lo largo de estos años sí que se nota, hay mucha más inseguridad, y hay muchos más robos acostumbrados, como estamos en Argentina, como, no llega a ser a mano armada, pero sí que son mucho más violentos, que lo que eran cuando llegué hace ocho años, y también obviamente siempre influye, que es una gran ciudad, en las grandes ciudades siempre hay carteristas, siempre hay robos de este tipo, mucho más a turistas, obviamente, que quizás van más despistados, entonces, uno ya viviendo acá, ya sabés, las calles por donde no tenés que ir, las zonas, los horarios, sí que es verdad que ahora también se ven más robos a la luz del día, y no tanto de noche, entonces, eso también repercute, pero también es cierto que hay mucha policía en la calle, lo que pasa que no están tan pendientes de estos pequeños robos, porque saben que es moneda corriente, entonces, bueno, hay muchas cosas que no pueden hacer. También el tema de Barcelona, hay muchos ocupas, esto también, bueno, es un tema, es también, es un poco con el gobierno que está ahora, con la alcaldesa de Barcelona, yo no estoy nada contenta, porque sí que se nota el deterioro, desde que está esta alcaldesa, hay muchas trabas, el otro día lo hablaba con mi novio, porque decís, bueno, todas las notas, ¿no?, que salen en Barcelona, elegía como la mejor ciudad de Europa para vivir, por los espacios verdes, por la inclusión de carriles bici, y es como, sí, buenísimo, de la fachada, para lo que es la ley europea, para decir, sí, sí, se está comprometiendo con el medio ambiente, porque hay que bajar las emisiones de contaminación, y no sé qué, entonces es como, sí, buenísimo, un 10, pero en la parte interna, es total, entonces es como, sí, muy bien, quedamos muy bien, de la cara para afuera, de decir, sí, sí, Barcelona cumple con un montón de cosas, pero no llega, es un quiero y no puedo, porque hay muchos otros problemas de fondo, que se tienen que resolver y no se resuelven, que es lo mismo que pasa en Argentina, entonces, ¿es insegura? Sí, dependiendo de cómo, de por dónde vayas, de por cómo te muevas, obviamente, si vivís acá, vas a notar que nada que ver, yo sigo volviendo a casa a las 1, 2 de la mañana, vuelvo caminando sola, no tengo problema, no tengo miedo, el transporte público funciona, pero sí que es verdad que se ve mucha más, no sé cómo explicarlo, no sé, pero se ve mucha más miseria en la calle. Claro, sí, sí, se nota, entonces, decís, no vas con miedo, pero vas con cuidado, claro, entonces, no está bueno tampoco eso, a eso voy, uno también, más allá de los hechos que pasen, si bien por ahí pasan, pero también se puede decir que son menos a los que estamos nosotros acostumbrados, también hay una realidad, y es que nosotros en Latinoamérica, vivimos con el constante miedo de, que no haya nadie atrás cuando estás cerrando la puerta de tu casa, que no pase un auto justo cuando estás entrando tu auto, porque por ahí se bajan rápido y se te meten en la casa, estás con un miedo constante, que uno cuando emigra, se quiere sacar esa mochila de encima, y acá es como que por lo que vos nos contás, yo veo que más allá de que por ahí pasan menos cosas, estás un poco con esa persecuta de, uy, a ver quién viene atrás, sí, sí, es un poco la sensación. Exacto, es la sensación que te queda, bueno, por ejemplo, el otro día estaba caminando por acá, por casa a la mañana, que me fui de viaje a Francia, y estaba mirando en la otra calle, llegando al metro, el portal de uno de los edificios, claro, estaba abierto porque tenía una reja baja, y en el portal, en la entrada había gente durmiendo, o sea, había homeless que estaban durmiendo, entonces es como, siempre, quieras o no, en la zona ahora lo ves más cerca, que hay homeless, que hay gente que se droga, o lo que sea, que están ahí en la calle, que están pidiendo, y lo ves en el portal de tu casa, o sea, es como, bajás y tenés a alguien durmiendo, y decís, vale, esto está mal, o sea, es como, es raro, es chocante, no sabés qué te van a hacer, si te van a hacer algo, si no, entonces, es como ese miedo, no a niveles de Argentina, pero sí que decís, bueno, no está tan bueno esto. Claro, claro. Te ve más también después del COVID, o sea, después del COVID, esto, en todas las ciudades pasó un poco, que se ve mucha más gente en la calle, y es mucho más difícil también. Y esto es más que nada a nivel de Barcelona, porque se habla mucho de la inseguridad de Barcelona, pero pasa también en otras ciudades de España, ¿tenés idea? ¿o es más que nada focalizado quizá porque hay en Barcelona quizá más cantidad de gente, quizá más cantidad de inmigrantes, o porque no está tan controlado quizá por la propia policía de la provincia o de la ciudad de Barcelona? Yo creo que es particularmente en Barcelona ciudad, porque luego te vas un poco a las afueras, y no lo ves tanto, sí que lo ves, pero no se ve tanto. Claro. Es una cuestión de la política municipal de Barcelona. Es un poco lo que decías, está la ciudad saturada, hay mucho inmigrante, hay mucha inmigración legal y legal, o sea, hay de todo, entonces eso se nota. En medio de lo que hablábamos fuera de cámara, cuando uno recién llega a España, vos haces la comparación de España con Argentina, con Chile, con México, con Colombia, y hoy en día Latinoamérica está tan mal, que llegás a España y te parece una maravilla, y te parece una locura, y todo es primer mundo, pero después empezás a notar que hay ciertas cosas a lo largo de los años, que no están tan buenas, y vos haces ya unos cuantos años que vivís ahí, y pudiste transitar distintas etapas por las que ha ido pasando el país y la ciudad. Entonces está bueno, porque ante tus ojos, bueno, vos has visto que antes estaba mejor también. Sí, 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 exactamente, yo ya te digo, yo llegué en el 2014, y a finales de 2015 estuvo el cambio de gobierno, y se nota, o sea, se nota, porque era como, yo me acuerdo que ni bien llegué, me metía en el metro y salía, de repente decís, ay, me perdí, aparecías enfrente a la casa batió, o en la pedrera, y decís, guau, qué es esto, estaba mucho más limpia la ciudad, se notaba, se notaba que decís, bueno, es una ciudad, digna de asemejarse a una capital europea, que es todo eso, entonces también, en particular, el gobierno que está ahora, es un gobierno que quiere, pero no quiere al turismo, es como, sí, vengan a Barcelona, pero no vengan tanto, y decís, loco, es una ciudad que, bien organizada, y con las políticas correctas, se puede potenciar muchísimo, y realmente, puede ser una ciudad referente, en lo que es al turismo, y a la seguridad, pero es que no, no lo estamos haciendo, y eso da bronca también, porque una trabajando en turismo, decís, loco, esto sí, que se puede potenciar un montón, y no, no lo hacen, y no depende de nosotros, ¿no? Independizar de Cataluña, ¿cómo has visto el tema del idioma? ¿Está mucho más marcado el catalán, hoy en día, por ejemplo, a la hora de conseguir un trabajo, o a la hora de vivir en Barcelona? Mira, dependiendo del puesto de trabajo al que optes, sí que te lo piden, si vas a trabajar en empresas que son catalanas, o que tienen un mercado catalán, sí que te lo piden, entonces, hay cursos, el catalán se da gratuitamente, hay cursos en los que te podés apuntar, son intensivos o no, los podés hacer online o presencial, y ellos quieren que sepa su idioma. Claro. Para mí, muy bien, no sé, porque en realidad, a ver, nosotras que trabajamos en turismo, lo que más te piden es el inglés, entonces es como, el catalán no me sirve mucho, más que para hablar con catalanes. Claro. Entonces, es como, es una, una cuestión, sí, de empresa. Cultural también. Cultural, exacto. En mi trabajo, claramente no hablamos catalán, pero sí que, que lo sabemos, pero no, no se usa. Eso sí, si vas a trabajar en, por ejemplo, tengo una amiga que es periodista, que, hay veces que te piden el catalán, si bien no vas a escribir en catalán, tenés que saberlo, porque a veces hay muchas reuniones que se hacen en catalán, y tal, y en la calle, al final, está todo en catalán, todas las señales están en catalán, es más cultural, sí, sí, porque en general, las empresas que hay en Barcelona, la mayoría son extranjeras, entonces, sí o sí, lo que te van a pedir es inglés, español o inglés, es lo básico que te van a pedir, pero catalán, dependiendo del puesto específico al que apliques, te lo pueden llegar a pedir. Y ahora, Deni, como para cerrar, más que nada, ¿cuáles son las cosas, un poco también hablando del tema de la inseguridad, lo que más te gusta de España, y que decís, por estas razones, me quedo en Barcelona, y lo que ya no te gusta tanto de la ciudad? Vale, a ver, lo más, lo más lindo, digamos, es que también, mi grupo acá, son la mayoría argentinos, entonces, hay muchísimos argentinos en Barcelona, después del mundial, se vio la cantidad que somos, o sea, el tema de haber ganado la copa, ir a festejar, ver la cantidad argentinos que hay, o sea, es impresionante. Te imagino. Te sentís un poco como en casa, porque esa cultura, de salir a tomar algo, de juntarse, está como muy arraigada, en Barcelona, bueno, en España en general, no tanto esto de decir, ay, bueno, estoy cerca de tu casa, subo y tomamos algo, eso quizás, no tanto, salvo que sean argentinos, entonces, eso es como que al final, te sentís como un poco en casa, con otros sueldos, obviamente, con otro progreso, el clima, yo creo que el clima es fundamental, no sé, a mí me da un poco igual, porque a mí me gusta el invierno, entonces, el verano, y tantos días de sol y de calor, no me son muy cómodos, mirá, sí, pero el clima es fundamental, al final, trabajando también en turismo, y viendo por qué la gente viene a Barcelona, preguntándoles también, es un poco eso, como ahora mismo, recién ahora, hoy, vino un poco el frío, de invierno, pero la Navidad la pasamos con 20 grados, o sea, es como, sí, es una locura, no, no se consigue esto, es como, bueno, entonces, está bueno eso, hay muchas cosas también para hacer al aire libre, muchas actividades culturales, muchos festivales, los precios, si bien ahora está todo un poco más caro, en comparación con el resto de ciudades de Europa, sigue siendo barato, entonces, eso también está bueno, y el hecho de poder moverte desde Barcelona, al resto de las ciudades, por muy poco precio también, eso, eso está bueno, es como lo que incluyo en el, vale, elijo Barcelona por esto, y, y además que también conocés gente todo el tiempo, es una ciudad que sigue siendo cosmopolita, y, super, sí, conocés gente todo el tiempo, entonces, eso está bueno, y, bueno, la parte negativa un poco es esto, ¿no? También, el hecho de que sea una ciudad cosmopolita, también hace que también esté saturada, claro, entonces, hay mucha gente, en todos lados, en el metro, en la calle, en todos lados, se nota, y eso a veces cansa, porque decís, no puede ser que haya tanta gente, está muy, muy, muy superpoblada, sí, cuando vivís ahí, obviamente cuando uno va de turismo, y estás paseando, no lo sentís tanto, pero cuando vivís ahí, que haya tanta gente, te sofoca, llega un punto donde decís, ok, ya, es mucho. Ya está, claro, ya te digo, yo vivo de Sagrada Familia, y es bajar del metro, ir al metro, a cualquier hora hay gente, que decís, qué lindo, hay un montón de turistas, y por otro lado decís, los mato a todos, porque es un bajón, los precios de, ir a tomar un café cerca de casa, como no sea a un bar que conozcas, de barrio, es carísimo, porque es todo precio turista, ir esquivando gente todo el rato, el tema de la inseguridad también, es mucho más preocupante ahora, entonces, es como la parte negativa que decís, uff, me satura. Además, aclaremos que justo vivís en un punto que es súper turístico, porque es una de las paradas de metros más turísticas. Sí, 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 es un bajón, a veces es como, ay, necesito huir de acá, porque está llena de gente, pero bueno, sí, ya te digo, como el abandono de la ciudad, eso también es lo que más te hace mal, porque te da pena, más que nada, porque yo la vi diferente cuando llegué, entonces es como, uff, después el tráfico también es un quilombo, o sea, es, pero bueno, son las cosas de vivir en una gran ciudad, que al final es lo que hacen, al hecho de que sea una gran ciudad. Total. Pero sí, eso es un poco. Y como última pregunta, Dani, ¿qué recomendación le darías a la persona que está pensando en emigrar a Barcelona? Que venga con muchas ganas y mucha paciencia, porque es difícil, o sea, y tengo una amiga que me dijo, los primeros tres años son los más difíciles, y es verdad, los primeros tres años de la vida del emigrante, es lo más complicado, porque tenés que lidiar con un montón de emociones, tenés que lidiar con que estás lejos de tu casa, de tus amigos, de que decidiste emprender una vida en un lugar nuevo, y estás solo a veces, por más que conozcas gente o lo que sea, al final te sentís solo, porque es difícil, o sea, es como empezar de cero, entonces es muy complicado, y tenés que luchar contra eso, con decir, no, vale, por algo me fui, como no perder el norte, decir, ¿por qué me fui? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces es como, siempre va a haber alguien que te va a echar una mano, pero a no bajar los brazos, porque es como, es complicado, entonces se nota la falta de apoyo que tenemos nosotros, que es diferente, o sea, el argentino tiende de por sí a echarse una mano, acá es más difícil, es un lugar un poco más hostil, entonces es como, tenés que estar solo acá, y buscarte la vida, como sea. Y es re loco esto que contás, porque mucha gente quiere ir a España específicamente, porque se piensan que la cultura es muy similar a la nuestra, y que van a llegar, y van a tener esa misma sensación de estar en Argentina, o de estar en Latinoamérica, y no es tan así, porque si bien es similar, el español no es el latino. No, no, es así, pero si te rodeás de argentinos, si no, es muy difícil, los españoles son muy diferentes, culturalmente, si bien tienen esto que te comentaba antes, de salir al bar, de ir a tomar algo, es muy diferente, son mucho más reservados, particularmente en Cataluña, son muy diferentes, son mucho más fríos, son mucho más mala onda, estoy generalizando, pero es el trato que hay, que ves, relacionándote con gente de acá, entonces es difícil, es difícil, porque uno siempre va de buena onda, de buen rollo, y acá te cortan un poco más, es como no, no, son más así, impersonales, entonces eso es difícil, y es difícil para nosotros que venimos de una sociedad que es diferente. Sí, total, total. Si te rodeas de argentinos, bueno, se te pasa más rápido, pero si tu idea es venir, y conocer gente, y meterte en la cultura, son muy de ellos, son muy suyos, y es complicado. Excelente, buen punto, buen punto, porque, como te decía, mucha gente se piensa a los españoles como, somos hermanos, somos uno más, y no es así. No, no es así. Excelente. Bueno, Denny, muchísimas gracias por la información, por todos los datos, la verdad que, nada, un placer, un placer haber hablado con vos, y que nos hayas también contado tu experiencia, y tu punto de vista de la ciudad, de una ciudad tan elegida, además, así que millones, millones de gracias. De nada, un placer siempre poder ayudar. ¡Gracias!